Cuán grande es tu amor, no hay comparación. Mis experiencias y de lo nuevo que se viene de la música David Gómez. Bendiciones. Así que ya lo saben, David lo ha dicho todo. Es una entrevista muy, muy especial que tú no te puedes perder. Así que te esperamos por acá en OVM Radio y OVM TV.